Hola, ¿qué tal? Efectivamente se ha realizado este día la sesión solemne en la Asamblea Legislativa para inaugurar esta legislatura 2015-2018. Al acto asistieron personalidades y también funcionarios de los tres órganos del Estado. ¿Qué es lo que hace este Congreso? Todo. Contribuimos a que en el país exista certidumbre y la población se sienta bien. Ese es un tema global. Lo otro es que hay leyes. Leyes importantes como el tema del agua, la ley de derechos y deberes de los pacientes, el incentivo a la agricultura, que son temas que han ido quedando rezagados en el debate. Y eso es lo que les decía hace poco. Sería importante que esos ejes se dieran a conocer a la población cuál es el sustento fundamental y quién se opone a que se dé, por ejemplo, a las leyes de derechos y deberes de los pacientes. Sería importante. Los 84 diputados que inauguraron esta legislatura cumplirán su trabajo entre el año 2015 y el año 2018. Con esta información vuelvo al estudio. Adelante.